¡Debemos resistir! ¡Hasta que llegue la ayuda! ¡Siéntate, idiota! ¿Aún te gusta comer, gente? ¡Estoy calentando! Eagle 1, emitiendo todas las frecuencias. Sobrevivientes, digan sus coordenadas y... ¡Lo encontré! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Vamos a los sobrevivientes! ¡Solicitamos evacuación inmediata! Eagle 1, ¿me copias? ¡Carajo! ¡Recargando! ¡El iniciador ha animado! ¡El doble de diversión en la mitad de tiempo! ¡Recarga completa activada! ¡Estoy al máximo! ¡Idiota! ¡Estamos a mitad de la nada! ¡Cuesta! ¡Las cloacas! ¡Al menos huele mejor que en el Burger King! ¡Tengo mi super traje! ¿Quieres más? ¡Aumu! ¡Aumu! ¡Ah! ¡Aumu! ¡No! ¡Aumu! ¡Aumu! ¡Suscríbete al canal! ¿Igol 1? ¡Estamos encantados de oírlo! ¡Sáquenos ya de aquí! Necesito un pájaro más grande para sacarlos a todos. ¿Me querés sin munición? Ah, ¿eso abrió o cerró algo? ¡Muy cerca! Sin munición. ¡Sí, amigo! ¡Un lanzamiento orbital! ¡Qué mal, qué mal! ¡Bomba de aire! Ahora no hay vuelta atrás. No hay corriente. ¡Está bien! ¡Sí! ¡Igual que en el entrenamiento! Esto acelera la recarga. ¡Vamos, Decker! ¡Busca munición! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aaah! ¡Munición! ¡Necesito munición! ¡Adiós! ¡Adiós! Munición agotada Necesito recargar Atención amigo, tu transporte está en camino No todos tienen tanta suerte Hay un sobreviviente rodeado de infectados Tengo lugar para sacarlo solo a él Pero no puedo llegar a la extensión ¡Ay, mierda! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! Ya lo veo ¡Mierda, mierda! ¡Pendazo! ¡Pendazo! ¡Me gusta! Espere aquí a que llegue el Warbird ¡Mierda, mierda! ¡Incredir! ¡Suscríbete! ¡Se acercan! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el interruptor? Esto promete. Esto me dará estabilidad. ¡Gracias, Atlas! ¡No hay energía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerza a pie! ¡Ulgertown! Esto sí que es el infierno. ¡Fuerza a pie! ¡Muy bien! ¡Fuerza a pie! 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 ¡Tenemos terreno! ¿Qué carajo quiso decir con eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!